Los cuervos y los pendejos siempre habitan en parvadas Así lo dice un amigo con una superpacada Nació en Tula, Zamaulipa, pero radica en Chihuahua Le gusta pasearse solo allá por todo el estado Yo no sé ni en qué trabaja, por qué no le he preguntado Lo cierto es que tiene fama de ser muy enamorado Se pasea por Ciudad Juárez, por los bares de La Paz Del dólar hasta el norteño, el puerto y el cardenal Ramiro Hernández señores, nunca se sabe rajar Saludos mi gente, Benny Vázquez aquí con el grupo Sabor del Norte Una vez tuvo problemas con unos disquematones Él es amarro y cortito, notaron sus intenciones Se fueron sin respirar, mojando los pantalones Ramiro dice sonriendo, me quisieron chamaquear El susto que se llevaron, no lo podrán superar Los hombres de Tamaulipa son difícil de espantar Muy seguido anda en el paso, en su carro gran marquil Con una novia que tiene, siempre contento y feliz Dice la vida es bonita, si te sabes divertir Ahí quedó el corriente de Ramiro Hernández Aquí con Tony Vázquez y el grupo Sabor del Norte